Reaccionar Con deficiencia Profesional Sobrevivir A un accidente Primaveral A veces Cuesta tanto Es artificial A veces Lo salvaje Es artificial Vigilar Como una cierva Que baja a beber Quizá supone Que esos despojos Puedan convencer A veces A veces A veces Cuesta tanto Es lo natural Es lo natural Con crecer El drama Es lo natural Es lo natural Artificial 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 Gracias.